El abogado de la superintendencia El abogado de la parte reclamante no se anunció. Gracias, señor Presidente. Adelante, por favor. En la presente causa concurren como reclamante la empresa Arica Seafood S.A., en adelante Arica Seafood o la empresa, y como reclamada la superintendencia del medio ambiente. La presente reclamación fue remitida a este tribunal mediante resolución del primer juzgado de letras de Arica, siendo admitida a tramitación el 19 de febrero de 2014, luego de que se acreditara por la parte reclamante que la acción fue promovida dentro del plazo legal, asignándosele el rol R.26.2014. Lo impugnado es la resolución exenta 1027 de la superintendencia, de 23 de septiembre de 2013, en virtud de la cual resolvió aplicar a Arica Seafood, como titular del proyecto de instalación de planta procesadora de productos del mar, un total de 8 unidades tributarias anuales de multa, como sanción por la infracción a la RCA del proyecto e incumplimiento del requerimiento de información formulado por la superintendencia. El reclamante estima que dicha resolución no se ajusta a la ley y contraviene además los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de la sanción y solicita, en términos generales, que se deje sin efecto la resolución reclamada declarando en su lugar que ambas infracciones son de carácter leve y que, en consecuencia, procede la amonestación por escrito, la rebaja de la multa al mínimo o bien en su defecto lo que este tribunal estime procedente. A continuación, me referiré sucintamente a los antecedentes de la reclamación para posteriormente desarrollar los argumentos de las partes. Con fecha 16 de enero de 2013, mediante oficio ordinario número 114 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Arica y Parinacota, se informó a la superintendencia del medio ambiente del incumplimiento de la resolución de calificación ambiental número 116 de 2001, que calificó favorablemente el proyecto Instalación Planta Procesadora de Productos del Mar de la empresa Arica Seafoods. En dicho oficio, la Seremia de Salud señala que, desde esa fecha y durante toda la vigencia de la RCA, el titular no ha tramitado ante dicho organismo el correspondiente permiso ambiental que establece el artículo 71 letra B del Código Sanitario. Esto es la autorización sanitaria para la planta de tratamiento de residuos industriales líquidos, lo que se habría constatado mediante visita inspectiva de 13 de diciembre de 2012. En virtud de lo anterior, la superintendencia emitió la resolución número 147 de 2014, requiriendo a la empresa entregar copia de los permisos asociados al funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas que procesa los residuos industriales líquidos que se generan, de conforme a lo dispuesto tanto en la RCA del proyecto como en el Código Sanitario y demás normativas aplicables. En junio del mismo año, la superintendencia inicia el procedimiento sancionatorio en contra de Arica Sifut por infracción a la RCA al no contar con la autorización sanitaria recién mencionada, así como por no haber dado respuesta al requerimiento de información efectuado, concluyendo este procedimiento con la dictación de la resolución exenta 1027, la que es objeto de esta reclamación, que calificó la infracción a la RCA como leve, estableciendo una multa de 5 unidades tributarias anuales por este concepto, y la infracción al requerimiento de información como grave, estableciendo por su parte una multa de 3 unidades tributarias anuales por este último. En cuanto a los argumentos de las partes, en primer lugar, a juicio del reclamante, las sanciones aplicadas serían desproporcionadas y contrarias al ordenamiento jurídico, contraviniendo especialmente lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia por las razones que siguen. En lo que respecta a la infracción consistente en el incumplimiento del requerimiento de información efectuado por la superintendencia, el reclamante afirma que, primero, nunca fue notificado de tal requerimiento, cuestión que manifestó a la superintendencia durante el procedimiento sancionatorio, lo que no pudo acreditarse toda vez que no se le informó de su derecho a rendir prueba, ni se le habría conferido un plazo prudente para ello, atentando esta falta de un término probatorio en contra del derecho a defensa y el debido proceso. En segundo lugar, el reclamante estima improcedente la calificación de esta infracción como grave, ya que ello no se condice con el espíritu de la Ley 20.417 y, en especial, con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, toda vez que este organismo no habría considerado todos los literales de dicha norma los que serían taxativos, es decir, que deben considerarse todas y no solo algunas de las circunstancias ahí enumeradas, tales como que no se está en presencia de un daño causado o de un peligro efectivamente ocasionado, que no se ha dañado la salud de la población, que con la infracción el reclamante no ha reportado lucro alguno, que no ha existido intencionalidad, pues se desconocía por completo el requerimiento, ni se ha vulnerado un área silvestre protegida. En virtud de todo esto, el reclamante estima que la multa de tres unidades tributarias anuales por este concepto representa una sanción desproporcionada en relación a las consecuencias meramente administrativas de la infracción y que, además, habrían sido absolutamente salvables durante el procedimiento administrativo sancionatorio. Por su parte, en lo que respecta a la infracción relativa a la no obtención del permiso sectorial del artículo 71 del Código Sanitario, señala el reclamante que, en primer lugar, en los 13 años de funcionamiento de la empresa bajo el alero de la resolución de calificación ambiental de 2001, durante todas las fiscalizaciones realizadas desde entonces a la fecha, nunca se le indicó por parte de la Seremia de Salud ni de ninguna otra autoridad sectorial o ambiental la necesidad de dicho permiso, el que tampoco aparecería indicado expresamente en la resolución de calificación ambiental ni le fue mencionado siquiera en la aludida visita inspectiva de 13 de diciembre de 2012 por parte de la autoridad sanitaria, la que no les entregó ningún tipo de acta u otro documento que era cuenta de una fiscalización, que, por todo lo anterior, el reclamante sostiene que desconocía la necesidad de dicho permiso y que se encontraba de buena fe, lo que, en su opinión, quedaría de manifiesto en su irreprochable conducta anterior. En segundo lugar, sostiene el reclamante que, si bien es efectiva la infracción que se le imputa, cuestión que él mismo reconoció durante el procedimiento sancionatorio, los muestreos señalan que las emisiones no superan los máximos permitidos por el Decreto Supremo 609, aunque ello tampoco se pudo acreditar por no habersele otorgado un término probatorio. Por último, agrega el reclamante que, además, no ha sido considerado tampoco al aplicar las circunstancias del artículo 40, habiéndose referido a la superintendencia solo algunas de ellas, omitiendo, en especial, la mala situación económica actual de la empresa y la escasa generación de riles en comparación a la aprobada mediante la RCA, sancionando a la empresa de una manera tal que le impediría efectivamente seguir en el rubro, lo que resulta desproporcionado y contrario a la propia Ley 20.417. Con fecha 10 de marzo de 2014, la superintendencia evacuó el informe requerido por este tribunal, junto con una copia autentificada del expediente del procedimiento administrativo que sirvió de base para dictar el acto impugnado. En este, la superintendencia rechaza las alegaciones del reclamante recién expuestas en tres líneas argumentales. En primer lugar, en cuanto a la ilegalidad relativa a la desproporcionalidad en la sanción, la superintendencia afirma que ello no tiene sustento toda vez que la multa fue determinada conforme al artículo 40, de acuerdo a los criterios allí señalados, encontrándose su decisión dentro de todos los rangos y parámetros en los que puede obrar conforme a sus facultades. Y agrega que, de hecho, la multa aplicada se encuentra dentro del margen inferior de las sanciones posibles. En segundo lugar, respecto a la ilegalidad relativa a la falta de notificación del requerimiento de información, la superintendencia señala que ella actuó con forma de derecho notificando como es debido, que la empresa postal señala que la carta certificada fue entregada efectivamente a Arica Sifuts el día 28 de febrero de 2013 y que, aunque la reclamante se defendió indicando que quien realizó este retiro fue un ex trabajador que no habría hecho posterior entrega de la correspondencia, ello no quedó acreditado durante el procedimiento administrativo sancionatorio. Por último, en tercer lugar, respecto a no haberse otorgado la posibilidad al reclamante de rendir prueba durante el procedimiento administrativo, con lo cual se habría vulnerado su derecho a defensa, así como el debido proceso, la superintendencia sostiene que el recurrente incurre en un error al suponer que era su obligación abrir dicho término probatorio. Pues, en opinión del reclamado, tal como lo establece el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, la apertura del mismo es una facultad de la superintendencia, de modo que podrá ordenarlo una vez recibidos los descargos o bien transcurrido el plazo para ello, si así lo estima. En tanto que el mismo artículo señala que en caso de que el recurrido hubiera estimado necesario la apertura a un término probatorio, debió solicitarlo en el escrito de descargos, cuestión que no hizo, lo que podría suponer que ha renunciado con ello a su derecho a hacerlo. Para cerrar, ilustre tribunal, resta informar que la superintendencia solicita que se rechace el reclamo de ilegalidad presentado en todas sus partes y además ha acompañado el día de hoy, antes de esta audiencia, un nuevo documento. Esto es copia del oficio ordinario número 3437 de 19 de junio de 2001 del Servicio de Salud de Arica, que forma parte del expediente de evaluación ambiental del proyecto de instalación planta procesadora a productos del mar de la empresa Arica Seafoods, mediante el cual el Servicio de Salud emitió su pronunciamiento en dicho proceso de evaluación. Por último, en el presente caso no hubo presentaciones de terceros en calidad de coayudantes o independientes, ni amicos curia. Muchas gracias. Gracias. En consideración a que no tenemos abogado reclamante, le hago igual presente la posibilidad de referirse simplemente a puntos específicos o alegar todo el... Muy brevemente, señor presidente, muchas gracias. Con su venia, alego en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando que el reclamo de legalidad de autos sea asestimado en todas sus partes. Y claro, brevemente me gustaría hacer referencia a los puntos principales que fueron comentados durante la relación. En primer lugar, en relación a la supuesta ilegalidad, la notificación del requerimiento de información. Como bien se señaló, el recurrente no aportó ningún antecedente durante el procedimiento sancionatorio para tener por demostrado los supuestos de hechos, a partir de los cuales considera que no fue notificado legalmente. La carta de correos de Chile, que acompaña como antecedente para demostrarlo, en realidad solo viene a confirmar que la notificación fue efectuada el día 28 de febrero a Arica Cifuts. Y con su venia me gustaría leerla muy rápidamente, es un párrafo. Dice, junto con saludar, esta es una carta que envía un funcionario de la oficina de correos de Arica a un representante de Arica Cifuts, junto con saludar, y en relación a su reclamo, número tanto, correspondiente al envío certificado, número tanto, informo que fue entregado el día 28 de febrero de 2013 a Arica Cifuts S.A. De manera que no nos consta que la carta, como lo señaló en su escrito de descargos, haya sido retirada en realidad por un ex empleado de la empresa, ni menos que este ex empleado, digamos, le haya dado un destino distinto que ponerla a disposición de su empresa o ex empresa. Pero precisamente para evitar este tipo de discusiones, para no estar viendo, digamos, si la persona que retiró la carta era un empleado o un ex empleado y qué hizo en definitiva con la carta, es que el artículo 46 de la Ley de Base de los Procedimientos Administrativos señala que las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas al tercer día de recibidas en la oficina de correos respectiva, lo que ha ocurrido en el presente caso, de manera que no existen antecedentes para desestimar la notificación que fue efectuada legalmente, menos si no hay, como decía, antecedentes de hecho que sirvan para fundamentar los reclamos que ha hecho al respecto la parte recurrente. En relación ahora, muy brevemente, a la falta de autorización sanitaria, se imputó efectivamente a Arica Cifut la falta de autorización sanitaria que se refiere al artículo 71 del Código Sanitario, frente a lo cual la empresa sugirió que no sabía que debía contar con ese permiso, a pesar de que en su RCA se le obligaba a cumplir con toda la normativa vigente referida al medio ambiente y a los permisos sectoriales que otorgan los órganos de la administración del Estado. Al respecto, me gustaría señalar brevemente que, en primer lugar, que la alegación de desconocimiento es completamente improcedente cuando los deberes a los que se encuentra sujeto un titular se han establecido en un instrumento de las características de una resolución de calificación ambiental, que es el resultado de un proceso de evaluación ambiental en que el titular participa activamente, propone las condiciones o medidas que se van a aplicar a su proyecto, conoce las observaciones que los organismos sectoriales le han formulado durante la tramitación y, en definitiva, participa en el establecimiento de esas obligaciones. Por lo tanto, si en general la ignorancia en el derecho no exime el cumplimiento de obligaciones, esto es todavía más claro cuando esas obligaciones se han establecido ya no en la abstracción y generalidad de una ley, sino que en un instrumento especialmente adaptado al proyecto o actividad que el titular quiere llevar a cabo. Por eso es absolutamente improcedente que un titular alegue que en realidad no sabía cuál era el contenido de esas obligaciones. Y si eso es así en general, es todavía más claro en el presente caso donde la falta de autorización sanitaria fue expresamente levantada durante el proceso de evaluación ambiental y a eso se refería el documento que hemos acompañado el día de hoy que consta en el expediente público de evaluación ambiental el oficio ordinario número 3437 del Servicio de Salud Arica que en la parte pertinente señala y con su venia leo, señor presidente, se reitera la obligatoriedad de obtención de los permisos sectoriales no ambientales como es el caso de la autorización sanitaria de instalación y funcionamiento de establecimiento de producción de alimentos de consumo humano, red interna de disposición de aguas servidas y residuos industriales líquidos. Lo mismo también se le hizo ver en la adenda número 1.6. De manera que en el presente caso es perfectamente posible imputar el regulado pleno conocimiento de sus obligaciones ambientales. Brevemente ahora en relación a las circunstancias del 40 y como aclaración previa a diferencia de lo que parece suponer el recurrente en su recurso, las circunstancias del artículo 40 se aplican una vez que la infracción ha sido calificada jurídicamente de acuerdo a los artículos 35 y 36 de la ley orgánica de la superintendencia. Esto es una vez que se ha establecido su gravedad y se ha fijado un marco infraccional respecto del cual se debe calcular la sanción específica a aplicar. Dicho eso, conviene señalar que en este caso la superintendencia aplicó las circunstancias que consideraba concurrían en el caso concreto y si el regulado pensaba que debían considerarse otras, debió expresarlo así durante la tramitación del procedimiento sancionatorio, lo que en ningún momento hizo. Y de haberlo hecho, la superintendencia hubiera estado obligada a hacerse cargo de esas alegaciones. Por eso es que llama la atención que el titular no haya hecho ninguna alegación al respecto, sobre todo si en la formulación de cargos, en el punto 31, se le advirtió expresamente que eran esas circunstancias las que la superintendencia tenía considerado aplicar en este caso. De manera que no había posibilidad de que hubiera ninguna sorpresa al respecto. Él siempre estuvo en conocimiento de que las circunstancias que la superintendencia tenía pensado aplicar desde la formulación de cargos eran las que finalmente se aplicaron. Por eso es que en virtud del principio de conservación del acto administrativo, no puede haber ilegalidad ni la consecuente invalidación allí donde el propio titular no hizo valer sus intereses en tiempo y forma. En el presente caso, por otro lado, sí se tomó en cuenta la ausencia de impactos ambientales asociados a la infracción, aunque se hizo al ponderar la infracción como tal y no concede las circunstancias del 40, lo que de todas formas arrojó como resultado una multa bajísima en comparación a las posibilidades que entregaba el marco infraccional de las infracciones que estaban en juego. Por último, en relación a este punto, la taxatividad y el deber que tendría la superintendencia de referirse a toda la circunstancia del artículo 40 no se condice con el hecho de que ese listado parece ser referencial desde el momento en que la letra I del artículo 40 permite a la superintendencia aplicar todo otro criterio que a su juicio fundado sea determinante para el establecimiento de la sanción. Ahora, específicamente, dos comentarios muy breves en relación a la intencionalidad, al modo en que se caracterizó, al menos en el escrito de descargo, perdón, en el reclamo de ilegalidad, y es que cuando se trata de la imputación de deberes que se han establecido en una resolución de calificación ambiental, no tiene sentido caracterizar a esta circunstancia al modo del artículo 44 del Código Civil como malicia, mala fe, conciencia de antijuridicidad. Desde que una RCA es una autorización condicional de funcionamiento para un proyecto de actividad, condicionando su ejecución a deberes específicos, que como he dicho son conocidos por el titular, lo que interesa constatar es que estando el titular en conocimiento de esos deberes, dadas las características del proceso de evaluación ambiental ya comentado, y habiéndose constatado una inobservancia evitable a esos deberes, es posible entonces imputar que estos se han incumplido intencionalmente, sin que sea necesario además indagar qué es lo que pasaba exactamente por la cabeza del regulado o qué motivo estuvo para haber dejado de cumplir la infracción que se levantó en su oportunidad. Una indagación así, desde el punto de vista de las infracciones relacionadas con deberes establecidos en una RCA, no cumple ninguna utilidad. En relación ahora brevemente también a la supuesta infracción al principio de proporcionalidad, bueno, malamente puede haber infracción a nuestro juicio al principio de proporcionalidad, cualquiera sea el contenido que se le quiera dar a un concepto relativamente difuso como ese, en el entendido que en el presente caso se aplicó una infracción estrictamente baja en comparación a las posibilidades que entregaba el marco infraccional. Se le aplica una infracción consistente en 8 UTAs cuando el marco permitía llegar hasta 1000. Y en el presente caso es el marco infraccional establecido en la ley, y en particular la obligación que tiene la superintendencia de ponderar los montos de las sanciones de acuerdo a unidades tributarias anuales, lo que puede generar el efecto, que desde el punto de vista de los regulados estas pueden parecer a veces excesivas. Pero aún con eso en el presente caso se aplicó una multa que está prácticamente en el límite inferior de las multas que resultaba posible aplicar para esta superintendencia. Y ahí me gustaría brevemente decir que la apelación que hace en su recurso el reclamante a las intenciones de la nueva institucionalidad en nada lo benefician desde el momento en que el aumento de la cuantía de las sanciones fue un propósito deliberado de la nueva institucionalidad precisamente porque en la antigua no se conseguía disuadir suficientemente a los regulados. Y una breve referencia final a la supuesta falta de término probatorio. Efectivamente, el artículo 50 de la LOSMA regula expresamente la procedencia de los medios de prueba en el procedimiento sancionatorio ambiental de manera que no corresponde a la aplicación supletoria en lo que abrir un término probatorio se refiere de la ley de base de los procedimientos administrativos porque la técnica de la supletoridad supone la existencia previa de un vacío legal que es necesario llenar y ese vacío no existe en la ley orgánica de la superintendencia del medio ambiente. Por otro lado, la parte reclamante reconoció el hecho de manera que no se alcanza a advertir sobre qué hubiera versado ese eventual periodo de prueba que la reclamante echó de menos durante el procedimiento administrativo. Eso es todo. Cuanto tengo que decir por ahora, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.